Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos y nos entraremos al mundo de la mecánica de fluidos con nuestro primer tema que va a ser hidrostática. Entonces tú te estarás preguntando ¿qué es un fluido? Y para que lo tengas simple nada más debes recordar que un fluido o es un líquido o es un gas. Bien, así de sencillo. Además tendremos que recordar unos cuantos términos, tales como son densidad y presión. Entonces veamos ¿qué es la densidad? La densidad va a ser una relación que hay entre la masa de cierto fluido y un volumen que ocupa este fluido. ¿Listo? Entonces iniciaríamos colocando la fórmula con la cual calcularíamos la densidad. La masa dividida entre el volumen sería igual a la densidad que será representado con un símbolo similar a una P. Y entonces diríamos que es la cantidad de masa que hay en cierto volumen. De un cuerpo. Bien, esa sería la densidad. Es la cantidad de masa que vamos a encontrar en un volumen determinado. Bien, ahora ¿qué será la presión? Esto también es llamado densidad masa por si acaso. Porque hay tipos de densidad. Entonces esto será la densidad masa. Listo, entonces veamos ¿qué es la presión? La presión va a ser una relación entre la fuerza y el área. Fuerza entre el área es igual a la presión que se representará con una P mayúscula. Ahora, las unidades de la densidad, esta que está acá, son masa que es kilogramo y volumen que es centímetro cúbico o metro cúbico. Entonces lo podemos expresar como gramo por centímetro cúbico o lo podemos expresar kilogramo por metro cúbico. ¿Cierto? En el sistema internacional de unidades. En cambio de la presión, vamos a ver que es en el sistema internacional newton con el área que es metros cuadrados. Entonces newton metro cuadrado sería lo mismo que decir pascal. Entonces una forma de representar la presión es con el pascal. ¿Es la única forma? No, también tenemos por ejemplo las atmósferas o los milímetros de mercurio. Bueno, y la definiremos como la cantidad de fuerza, de fuerza aplicada en una unidad de área. ¿Bien? Esa sería la presión. Entonces, teniendo claro cómo calculamos la densidad y cómo calculamos la presión, podremos hablar de nuestra fórmula principal, que va a ser cómo calculamos la presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿La presión hidrostática es el único tipo de presión que vamos a ver en esta clase? No. También existe algo llamado presión atmosférica, pero aquí lo vamos a tener como una constante y va a ser 10 elevado a la menos 5. No te olvides, la presión atmosférica, siempre que me la pidan, va a ser 10 a la menos 5 pascales. Entonces, veamos, presión hidrostática. ¿Ves este hermoso vasito vacío? ¿Listo? Entonces, si yo le añado líquido a esto, este líquido estará determinando cierto peso. El peso de este líquido en este vaso es una fuerza. Esta fuerza está yendo en dirección hacia abajo y está actuando sobre un área determinada. A esta relación entre la fuerza del peso y el área del vasito en el que contengo el líquido se va a llamar presión hidrostática. Entonces, para esto, nosotros diremos, y nos valdremos también, de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso, como ya hemos visto, la fuerza que genera el líquido es su peso. ¿Listo? Entonces, yo diré que la presión hidrostática va a ser igual al peso del líquido dividido entre el área de la base en donde esté retenido el líquido. En este caso, en un vasito. ¿Bien? Pero también hay una relación entre su masa y su volumen, que involucra la densidad. La masa se puede expresar como la densidad multiplicada por el volumen. Ahora, si a esta masa yo la multiplico por, por ejemplo, la aceleración de la gravedad, masa por la gravedad, me estaría resultando densidad por el volumen por la gravedad. Oye, pero masa por gravedad, esto yo lo conozco. Esto es la fuerza. ¿Pero qué fuerza actúa? Esto es el peso. El peso, entonces, lo puede expresar como la masa por el volumen por la gravedad. Densidad, volumen, gravedad. Entonces, esto de aquí lo voy a reemplazar por acá, en esta fórmula. Y así, digamos, obtener nuestra fórmula principal, que diría lo siguiente. La presión hidrostática se va a calcular como la densidad multiplicada por el volumen, multiplicada por la gravedad, dividido todo entre el área de la base. Pero ahora, el volumen de un cilindro, no sé si recuerdas cómo se hallaba. El volumen de un cilindro era el área de la base por la altura. ¿Listo? Vamos a poner un H minúsculo. El área de la base por la altura. Era el volumen de un cilindro. Entonces, vemos acá el volumen. Yo lo puedo poner como presión, acá hidrostática, igual a la densidad, por el volumen que sea el área de la base, multiplicado por la altura, multiplicado por la gravedad, y todo esto dividido entre el área de la base. Obtendríamos entonces que la presión hidrostática se puede poner, simplificando áreas de las bases, como la densidad por la altura, o la profundidad, multiplicado por la gravedad. Esta sería entonces la fórmula que nosotros utilizaremos. Presión hidrostática, igual a la densidad por altura por gravedad. Así de simple. Entonces, pasamos a explicar lo que viene siendo el principio de Pascal. Y ahora, quiero que te imagines que tomamos esta jeringuita, con este tubito, y esta otra jeringa de acá. A esta primera jeringa la voy a llenar con agua, y la voy a llenar al tope, porque quiero que observes algo. Esta jeringa que está completamente llena, la voy a conectar con la otra jeringa. Entonces, hubo hace mucho tiempo un chiquilín, llamado Pascal, que logró establecer una relación entre las dos presiones que van a interactuar aquí. Si yo presiono esta jeringa de aquí, el líquido generará la presión suficiente para poder levantar este otro émbolo, este otro pistón también, con cierta fuerza. Hay una relación entre la fuerza que se va a aplicar en un área, y la fuerza y el área que eran. Muy bien, lo recordaste, presión. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono aquí, esto generará la suficiente presión como para levantar el otro émbolo. Bien. Al final, nos va a resultar que la presión en este punto y en este punto deben ser iguales. ¿Ves? Y a medida que yo presiono, el otro sube y este baja. Bien. Entonces, si yo aplico cierta fuerza, en este caso, vamos a llamarla F1, en un émbolo circular, que le vamos a llamar, o va a tener un área 1, va a haber una relación, va a haber una relación entre la fuerza que esté aquí, vamos a llamarla F2, y el émbolo que esté acá, que también la vamos a llamar área 2. Y lo que pasa, como has visto en el video, es que las presiones, según el principio de Pascal, se mantienen. Bien. O sea, la variación de presión es constante. Esto también, otra forma de ponerlo, es como variación de presión igual a 0. ¿Listo? Entonces, la diferencia que hay entre estas presiones, no hay diferencia, son las mismas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la presión, podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Fuerza sobre área. Bueno, la presión acá será F1 sobre el área 1. Y esto mantendrá una relación con la presión 2, que sería F2 sobre el área 2. Y esto, más que nada, nos va a servir como idea de principio de Pascal. Ahora, tienes que recordar todas las unidades que vamos a usar. Las unidades de masa siempre trata de llevarlas a kilogramos, dependiendo del problema, ¿no? Las unidades de longitud siempre trata de llevarlas a metros, dependiendo del problema, como te estoy mencionando. ¿Listo? Y esto, dicho de otra forma, sería que la presión ejercida ejercida en un fluido se propagará se propagará alrededor de este de manera vamos a borrar por acá el principio de Arquímedes de manera uniforme. Eso es lo que nos comenta el principio de Pascal. Y en todo este tubito de acá, cuando yo genero una presión en 1, se va a propagar esta presión por todo el tubo hasta llegar al émbolo 2 y generar una fuerza 2. ¿Listo? Recuerda entonces que siempre mantienen esta proporción. Ahora pasaremos a explicar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. 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 Gracias por ver el video.